Cuéntate hermano, ¿cómo estás tú? Hace como 3, 4 horas y sin liberación. ¿Cómo sigue tú hermano? Estoy a todo dar, a todo dar muy bien, excelente. Excelente, así que... ¿Ha habido un nuevo cambio de pensamiento, otra cosa diferente? Nuevas ganas, ¿qué cuenta? Sí, pues me siento libre ya ahora. Me siento libre ya con toda mentalidad. Ya con ganas de servir. Adelante. Servir al Señor más ahora con más fuerza. Sí, servir al Señor ya con más ganas. Más empeño, como debía haber iniciado al principio. Ya claro. Ah, bueno, bien hermano, bien, perfecto. Así es. Diferente. ¿Algo más que decirle a la gente? Pues... A predicar y a cantar. ¿Y tú hermano, cómo estás tú después de hace como 4 horas de celebración? ¿Cómo sigues tú? Muy bien. Este, yo creo que... El espíritu lo siente. El espíritu lo percibe. Percibe cuando uno es liberado. Y también el mismo espíritu lo percibe cuando uno siente ataduras. Y a veces uno cree que por ser hijo de pastor tenemos quizás ya el pase listo hacia el cielo, pero yo creo que no. No. El espíritu lo percibe, hermano, pasa, pasa. Los diablos, el enemigo busca la forma de introducir sus demonios en el cuerpo de uno para tenerlos siempre atados. pero sabemos que hay libertad en Cristo y que solamente hay libertad también, entonces hay que sentir más libre más libre ahora, más libre claro que sí, hermano ¿qué es lo que había en ti, qué es lo que era? ¿eran las manos o qué? ajá, y durante la liberación yo sentía en mis manos como agujas, alfileres y no nada más lo sentía sino que lo podía visualizar al mismo tiempo teniendo mis ojos cerrados y sentía, pero como que lo visualizaba al mismo tiempo y al paso de de la liberación experimenté como esos alfileres eso que sentía en las manos desapareció se fue así es tú eres tú, tú toca el piano, guitarra y esas cosas sí, así es principalmente estoy en el bajo ahorita actualmente te han puesto cosas para que no hicieran nada esas cosas y usted, hermano, ¿cómo se encuentra, hermano, usted? hermano, ¿usted? ¿yo? ¿así usted? ah, yo me siento también bien gracias a Dios ¿sí? ¿sí? ¿se acuerda lo demonio que tan guste que decían? ¿se acuerda? sí ¿qué decía un demonio? pues que estaban ahí por pecados de la gente, de generaciones ¿sí? ¿se acuerda? y no querían salir, pero salieron ¿y cómo está ahora su caminada? ¿diferente su caminada? sí, 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 me siento bien porque antes cuando me sentaba y me levantaba sentía feo como que rengueaba y ahorita no, ya tengo para pararme bien sí oye, hermano, y gracias por la atención aquí estamos, hermano, preparando unos jugos de mango vea, sabrosos y ahorita vamos a cenar, hermano ahora más comida le hice un caldito de arroz con verdura ay, tiene puesto ¿estás grabando lo que? ay, ya sabes, este video ya sabes no tengas envidia ¿y cómo sigue tú, nena? ¿cómo sigue tú? yo me siento bien me siento tranquila con paz ¿me siento bien? ya, bien los demonios que estaban en ti eran un cuento de demonios era un rollo, un cuento de demonios sí lo que hace que fuiste libre gracias a Dios sí ¿cuál era el problema tuyo? ¿qué es lo que tú viste? ah, tú viste que lo que te caía el remolino sí cuenta, cuenta a la gente que está viendo este video ¿qué pasó? sí, lo que pasa es que tenía un sueño me perseguí un sueño donde yo veía así una especie de remolinos entonces a la hora de ser liberado apareció el remolino y se fue, se esfumó una experiencia muy bonita a la hora de que se fue eso me sentí totalmente libre sí tú viste que el remolino que vino hacia abajo ¿cómo era? era hacia abajo fue remolino hacia abajo fuerte, duro, grande ¿qué? sí entonces cuando empezó la liberación hizo todo lo contrario y se fue y se fue y se fue hacia arriba desapareció y eso lo arrancó el chorro enseguida ahí tiene pues gloria a Dios sí, gloria a Dios ¿y usted hermana? yo me siento bien me siento tranquila tranquila, ok está bien, gloria a Dios ¿y usted hermana? yo hermano gracias a Dios me siento bien tranquila, ¿qué? me siento bendecida protegida por Dios amén todo libertad aquí la familia pastora aquí y aquí pastor cuente, pastor ¿cómo está usted? hermano me siento bien la verdad a partir de hoy me siento mucho más libre doy gracias a Dios por este ministerio que ha levantado y que el Espíritu Santo lo ha traído aquí con nosotros pastor Roger y le deseamos muchas bendiciones y que Dios lo siga usando grandemente amén Dios le bendiga amén gracias y manténgame en oración hermano siempre oración todo el tiempo oración cualquier vez que usted vayan a orar se acuerdan de mí ¿o qué? claro que sí pastor y el televisor ¿qué hacemos? ¿usted es el televisor? eso es tan bonito hermano el televisor hermano qué problema la gente no sabe por qué me río el televisor yo bueno que hoy estamos a mayo 19 de 2015 estamos aquí en Chihuahua Chihuahua chimpancín chimpancín guerrero acá en México empezamos la campaña hoy con la familia pastoral que es la clave primero que están libres primero la familia pastoral después lo de mano la familia pastoral es libre hermano la iglesia sigue todo libertad ok gracias por todo usted bendiciones a todos ustedes gracias por ver el video